El sueño del pibe, vacaciones a bordo de un lujoso crucero con buena comida y diversión asegurada. No es un sueño, existe, y se puede ver varias veces al año en el puerto de Valparaíso. Hoy llegó el Vistafort, un moderno trasatlántico que lleva viajando casi un mes por Sudamérica con turistas de Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. Ellos, por casi 100.000 y hasta por 400.000 pesos diarios, pueden disfrutar a bordo de piscinas, bares, bibliotecas, cines, cenas, saunas y hasta de diferentes servicios religiosos. Pero además de relajo, el viaje se convierte también en la ocasión para que el infaltable chileno de la tripulación vea a la familia tanto tiempo distante. Un poquito desde que viene la familia, un par de horas, pero ese no lo deja muy bien después cuando el barco sale. Trabajo 22 años en este mismo barco y para esta misma compañía, o sea, he trabajado toda mi vida aquí. ¿Y desde dónde es de qué parte Chile? Viña Marina. Sí, chilena con orgullo. Les digo que esté donde esté, mi país es lo máximo. Claro, de mirar estos inmensos buques blancos, casi se siente que se ha encontrado la verdadera perla del Pacífico. Pero ojo, también hay otras ofertas criollas, igual de entretenidas y amenas, para desafiar al mareo y pasear por la bahía. Con justa razón, Valparaíso ha sido llamado, ya por algunos, la capital legislativa de la nación. Es el caso del yate Maite, que cuenta incluso con un instruido guía que enseña algo sobre el entrañable Pancho. ¡A pasear en lancha, a pasear en lancha! ¡Lacha grande a motor! ¡Los vamos a navegar en lanchita! Y para quienes están un poco más bajos de presupuesto, están las lanchas, esas de colores chillones que tampoco descuidan detalles. Tienen guías preparados que hasta cantan sobre las aguas. Yo quisiera cantarte con todito el corazón. Porteña buena moza, no me hagas sufrir más. Se asegura que para aquellos turistas más lejanos, este viaje de algunos minutos se puede transformar en una verdadera experiencia. Es la primera vez que venimos hasta el paraíso. ¿Tienen alguna experiencia con el mar? Sí, pero quizás no tengo esta experiencia. Y es que es verano, época de experimentar nuevas sensaciones. Y si tenemos tanto kilómetro de mar, ¿por qué no dejarnos llevar al reino de Neptuno hasta abandonar, aunque sea por un rato, aquellas diversiones más terrestres? El marino te canta esta canción, yo chintino vivo, muerto de mi amor. Del perro a los placeres, yo me he llegado a la vida. Del perro a los placeres, yo me he llegado a la vida. Del perro a los placeres, yo me he llegado a la vida. Del perro a los placeres, yo me he llegado a la vida. Del perro a los placeres, yo me he llegado a la vida. Del perro a los placeres, yo me he llegado a la vida. Deberro a los placeres, yo me he llegado a la vida. Gracias por ver el video.